Tecnología y medicina se dan la mano una vez más para beneficio de los pacientes. Investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Instituto de Investigación Sanitaria, INCLIVA, han desarrollado una aplicación informática que ayuda al tratamiento de la psicosis. Psiquiatra y paciente están en contacto a través del teléfono móvil y el ordenador. Permite un seguimiento de la medicación y un estrecho control de la evolución hasta la próxima visita médica. Creemos que además puede ayudarnos mucho, insisto, en que el paciente continúe tomando la medicación porque un 70% de estos pacientes abandonan el tratamiento a los seis meses. Tiene un conjunto de herramientas que permiten sincronizar los datos que un paciente va registrando a lo largo de su vida diaria, que son relacionados con el tratamiento y su estado anímico y su estado clínico. Desde la UPV se ha desarrollado la aplicación móvil y web acorde con los contenidos médicos aportados por los psiquiatras. La psicosis es un trastorno mental grave que afecta a un 7% de la población. Una de sus características es la falta de conciencia de la enfermedad y su difícil seguimiento. Los brotes afectan en un porcentaje elevado a la juventud. Se espera que esta aplicación sea bien acogida en este sector de población y suponga una mejora del tratamiento. A través del móvil se recuerda al paciente la toma de medicación. Se hace un seguimiento de su estado de ánimo y los efectos de las medicinas a través de un cuestionario. El médico puede programar las preguntas y analiza las respuestas vía web. Esto le permite tener una visión permanentemente actualizada del estado del paciente y adecuar el tratamiento a su evolución. Estamos a nivel de prototipo, estamos validando un segundo prototipo ya sobre un conjunto de pacientes reales y un conjunto de médicos para que ya esté preparado para poder incorporar esa información también a la historia clínica. Para nosotros sería todo un hito. La aplicación permite conocer el estado clínico del paciente antes de su presencia en la consulta, por lo que el facultativo está más preparado para la visita. ¡Gracias!